¿Dónde estamos a todos tu familia? Este año va a ser, este diciembre va a ser un año especial, un diciembre especial y ojalá de parte de la señora SBM y todos los que laboramos aquí en el Gran Salud de la Ciudad de México, de verdad les deseamos que sea parte del mejor. Disfruten cada minuto con su familia, con ustedes queridos, con sus amigos, con sus compadres, con todos, de verdad, disfruten esos momentos y es especial, así que vámonos rápidamente, vamos a seguir bailando y sonando en el Gran Salud de la Ciudad de México, es el Etreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!